Busca trabajo, hay vacantes en Puebla, veamos aquí en Hechos para Despertar Algunas. Se solicita a un vigilante, sexo indistinto, le piden estudios del menos preparatoria con experiencia de 1 a 2 años y entre 25 y 45 años de edad. El sueldo es de $4,450 pesos. También solicitan dos conductores de montacargas y grúa, sexo masculino con estudios mínimos de secundaria, un año de experiencia y de edad 25 a 45. En este caso, el sueldo es de $4,500 pesos. Una más, están solicitando un ayudante de mantenimiento. Requisitos, sexo masculino, estudios secundaria, experiencia 6 meses a 1 año, edad 25 a 45 años. Aquí les ofrecen un salario de $4,600 pesos. Si están interesados en alguno de estos puestos de trabajo, deben acudir al Servicio Nacional de Empleo. Sus oficinas están en el edificio norte del Centro Integral de Servicios, allá en la Beatriz Cayotl, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Por otro lado, hay gente buscando empleo. Alma Lisbeth Méndez Méndez pide una oportunidad laboral en atención a clientes. Ella estudió Administración de Empresas, es pasante, tiene 25 años de edad. Y Elena Castillo Luna busca trabajo como psicóloga. Estudió la licenciatura en Psicología, cuenta con 25 años. Si las puede ayudar, si tiene trabajo para ellas, llámenos por favor, 893-7750 es el número telefónico de Tebastica Puebla. Y las ponemos en contacto o en Twitter me encuentra como arroba alvarez-armando a sus órdenes.